Volvamos a lo mismo, pibes y pibas de barrio, logrando cosas que tenían en mente, pero que no se esperaban hacer hoy. Hubo un tiempo antes de aparecer por todos lados, hubo mucho silencio en el que estábamos haciendo cosas. Pero nació Siden Tire, como decís, pero nació en pandemia, y un poco nació por todas las restricciones que estábamos pasando. Estuvimos mucho tiempo sin poder hacer nada, de esto que nos mantiene tan vivos de la cultura, y poder recurrir a un evento, juntarte con gente que esté la misma que vos, todo eso. Estaba muy restringido, no podíamos hacer nada. Entonces fue como un poco de enojo de empezar a hacer un movimiento donde la gente pueda expresar y vivir todas esas cosas que le estaban faltando. Y principalmente porque la idea siempre es mantenerse en el under, o que la movida tenga esa onda. Vas a un evento y te matan con la entrada, te matan con los tragos, te matan con todo, y ahí estás perdiendo el cuidado del público, en muchas estaciones. O ya a partir de largar el flyer, que lo vean como sigue siendo justo. O sea, que lo vean como diciendo, bueno, otra reunión familiar. Y que no caer en, no sé, algo nuevo que no les llame, o salir de este concepto de familia. Claro. Fueron muchas cosas juntas, porque no solo fue el aniversario nuestro, el segundo aniversario, sino también el lugar donde lo hicimos, que es un club muy mítico en toda la escena. Entonces, significa más que mucho para nosotros, y tenerlo registrado, también es algo grosso. Gracias. Y creemos que ya está pasando, después de ese evento hay un cierto quiebre en donde, nada, hay que apuntar para arriba porque se vienen cosas copadas y hay que laburar. Gracias. 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 Gracias.